8000 años vivimos en armonía con los hermanos árboles, con los hermanos ríos, los animales, las plantas y los insectos. Vivimos en armonía con nuestra madre tierra hasta que llegaron los blancos a conquistarlos. Nema Grefg es la presidenta de los últimos 300 sobrevivientes desde un pueblo que tuvo 70 mil personas y que fue exterminado en el genocidio del caucho. Nosotros somos los últimos áfagos para sobrevivir. En el Ecuador somos 300, tres mayores hablantes. 200 de ellos son niños y niñas. En Perú, 120 compañeros, compañeras. Y hay pocos más vertigados en Brasil, que son hijos áfagos vendidos como esclavos allá. Por eso necesitamos la ayuda de todos de ustedes y porque el COVID, la licitación petrolera o madera o minera, cualquier cosa puede desaparecer en su futuro. Los jesuitas de la provincia misionera de Maymer estimaron una población de más de 100.000 integrantes de las diversas sociedades tribales que formaban lo que denominaron la nación Zápar. Las pocas aldeas de conversos que fueron fundadas resultaron episodicas y en esos intentos varios misioneros murieron por la reticencia de los Zápar a aceptar las condiciones de sujeción como conversos. Paul Rivet, luego del estudio de Sirlengua, postuló que los Zápar eran un relicto de antiguas migraciones guaraníticas. Concluyó Rivet que los Zápar constituían una clave de interés histórico para comprender gran parte de los procesos étnicos antiguos ocurridos en el lópez maraño. Sin duda se trata de un pueblo altamente desarrollado, que hasta en su mito de origen tiene similitudes notables con las teorías científicas de Occidente. Para ellos, su pueblo se originó cuando un mono oritiaco aprendió a usar un instrumento de trabajo. En el Utunú, en el comienzo del tiempo, no existían seres humanos. Pero cuenta nuestra historia sagrada, que un mono oritiaco, que estaba colgado en un árbol a orillas del río tiramú, aprendió con sus manos a usar una calabaza. Y entonces, se hizo hombre. Los Zápar conservaron una relación armónica con la naturaleza durante ocho milenios, hasta que a fines del siglo XIX, en 1870, llegaron los caucheros a la Amazonía. Los patrones caucheros venían con fúsiles a matar los pueblos a para. Nosotros solo teníamos lanza y bodoquera para defender nuestro territorio. Y se llevaban encadenando a hombres, mujeres, niños, a vender en los mercados esclavos, que había en Colombia, en Iquitos, Perú, Brasil, en otros lugares de Bolivia. Sin duda, se trató de uno de los genocidios modernos más brutales de toda la historia. Muchísimos pueblos desaparecieron por los brutales maltratos, el trabajo forzado y también las enfermedades introducidas. Y como Nema Grefa lo ha contado, a nombre de la libre empresa y del progreso, más del 90% de su pueblo fue asesinado. Bueno, los pueblos del bosque trataron de resistir, pero no tenían armas. Y las leyes que debían protegerlos a ellos, protegían a los empresarios esclavistas. Se conoció además la manera como el patrón Arana festejó el fin del año de 1912, cuando invitó a sus mejores amigos a un concurso de tiro al blanco. Esa noche, por pura diversión, 120 hombres, mujeres y niños fueron asesinados. Eran los blancos. Pero a estos crímenes se sumó luego la biopiratería de Inglaterra, que robó la semilla del árbol del caucho para sembrarla en Asia y África. Y esto aumentó geográficamente el genocidio a otras regiones del mundo. Behind today's racial violence, systemic racism and discriminatory policing lies the failure to acknowledge and confront the legacy of the slave trade and colonialism. To build a more solid foundation for equality, we need to better understand the scope of systemic discrimination with disaggregated data by ethnicity or race. We also need to make amends for centuries of violence and discrimination, including through formal apologies, truth-telling processes, and reparation in various forms. Pero esto sucedió en América y en África a finales del siglo XVIII. En la actualidad, ¿subsisten amenazas contra los sobrevivientes záparas? Tenemos amenazas de empresarios madereros, tenemos traficantes de pieles de animales, carne de monte, hasta los hermanos animales. Sobre todo viene desde Iquitos. Pero el año pasado no más. El gobierno ecuatoriano quiso concesionar a nuestro territorio a las empresas petroleras. Su mujer hizo lo mismo. Y así aparecieron también las mujeres sobre la tierra. Su nombre era Chichano. Y Chichano tuvo algunos hijos que se casaron con las hijas del jaguar, las hijas de la danta, las hijas de los peces, de las mantarrayas y las hijas de los pájaros. Así nació nuestro pueblo. Así nacimos los záparas. La Facultad de Ciencias Económicas y los Círculos de Cultura organizamos la campaña Todas y Todos Somos Záparas, que consiguió el generoso apoyo del señor rector, del consejo universitario y de todas las facultades de nuestra institución. Nuestra organización Tierra Viva, Tierra Sagrada está ayudando desde 23 años a los pueblos indígenas de este mundo. Vamos a continuar con nuestra contribución porque todos somos záparas, somos la familia humana, conectado con los animales y las plantas, somos la vida. El año pasado estuvimos realmente alarmados por la intención del gobierno de licitar el territorio zápara. Licitación que hubiera significado la desaparición de miles de años de saberes y la destrucción del lugar más biodiverso del planeta. Un hot point. La situación era y es desesperada para los záparas y para los grupos no contactados. Por eso organizamos la campaña Salvemos a los Condenados a Muertes de la Selva Ecuatoriana, que recibió apoyo nacional del Fondo Ecuatoriano Popularium Progressum y de ONGs como Acción Ecológica e Internacionales como Tierra Sagrada de Alemania, la Universidad Alí Salomón de Berlín y la preocupación del Partido Verde y el Partido del Nuevo Centro Alemán. Acción Ecológica viene acompañando el proceso de resistencia de la nacionalidad zápara en contra de la actividad extractiva desde hace mucho tiempo atrás. Incluso ya en los 70 se venían realizando los procesos de exploración para ver qué cantidad de reservas existían ya y esto generó conflictos dentro de la nacionalidad. El último momento viene a partir del año 2012, cuando se hace la onceava ronda de licitación petrolera y Acción Ecológica viene acompañando ese proceso para posicionar fuertemente la posición extractiva de parte del Consejo de Gobierno de la nacionalidad zápara. Y justamente ahí es donde nosotros hemos puesto mucho énfasis en el reconocimiento de Nema Grefa como presidenta de la nacionalidad zápara, que en varias ocasiones ha demostrado tener una posición muy firme y de tener un acompañamiento de todas las comunidades de la nacionalidad zápara. Nosotros como nacionalidad zápara nunca hemos querido que el ingreso de compañía minera, petrolera o madera a nuestro territorio porque significa nuestro muerto. pero ellos son poderoso y quieren entrar sin nuestro permiso. Para eso quería elegir falsa directiva y secuestrar a mi papá, a mi padre también, para hacerme renunciar. Yo no renuncié porque a mí me pueden matar, pero no quiero que acaben con mi padre. Por muchos siglos reunimos la sabiduría de la gente que venía de las montañas, de la gente que venía de la selva y del mar, la sabiduría de sapsis y tallas. Y con ellos construimos un gran pueblo, una gran cultura que iba del río Napo al río Pastaza y desde los Andes hasta la gran serpiente, hasta la gran amaro que se hizo río, el Amazonas. La campaña junto a otras, como la Reacción Ecológica, tuvieron éxito. El entonces ministro de Energía y Minas declaró que por la presión pública no iban a concesionar el Bloque 79. Esta decisión salvó a los záparas. ¿Pero qué pasó con los pueblos no contactados como los tagaeres, taromenanes y lubacairis? En el Ecuador tenemos tres grupos indígenas, tres pueblos en aislamiento voluntario. Son los que denominamos como tagaeri, taromenane y duacairi, cercanos a lo que es el pueblo y la nacionalidad waurani del Ecuador. Ya en los años 80 estos pueblos tuvieron y estuvieron en cierto en gran riesgo por problemas derivados por la explotación petrolera. siguen en riesgo, especialmente en este momento con el COVID-19. Si hubiera por cualquier circunstancia o situación el contagio de alguno de los aislados, podría significar el exterminio de estos pueblos. El peligro tampoco ha desaparecido para la nación zápara, pues es un pueblo demasiado pequeño, demasiado vulnerable y que es bordeando un territorio muy rico en recursos minerales y sobre todo naturales. Ahora la situación se agrava aún más, como consecuencia de la pandemia. El ministro de energía anuncia medidas de un neocapitalismo brutal, basado en megaproyectos mineros y petroleros, que podrían realizarse sin autorización previa de los guardianes de esos territorios. Uno de los más afectados podrían ser los záparos. Nosotros llegamos como abogados internacionales y representantes de CIFAL Argentina UNITAR a través de la Facultad de Ciencias Económicas hacia el círculo cultural de la facultad. Es ahí donde conocimos verdaderamente el problema que se suscita con la supervivencia del pueblo zápara y de los arayacos. Y de ahí nos nació la idea de crear la Universidad de la Selva, que sería propiamente dicho el epicentro central en los territorios de dichas nacionalidades. Estamos empeñados con todo entusiasmo en impulsar un proyecto académico diferente, una comunidad de saberes, lo que en términos occidentales se llamaría una universidad, que sirva y proteja las nacionalidades de los bosques tropicales y también de los Andes. Elaborado además, como no se lo había hecho antes, con intelectuales de los propios primeros pueblos, intelectuales záparas, miembros de la comunidad quichio-amazónica de Sarayacu e intelectuales andinos de Tlinguinacui. Es un concepto que considera ciencia a los antiguos saberes de nuestras culturas originarias como de hecho lo es, que busca prepararles para una relación más igualitaria con el mundo occidental, que quiere buscar las maneras de mitigar los efectos del terrible cambio climático que se aproxima y además apoyar emprendimientos que eviten la dependencia con combustibles fósiles, plásticos y sustancias contaminantes. También Yarina Alema, que en su idioma significa el recuerdo de la lluvia, ha sido la coordinadora del Círculo de Cultura de los Primeros Pueblos desde hace años y es además hija de una mamayacha, de una mujer sabia y parte del grupo de intelectuales quichos andinos Tlinguinacui. En este proyecto nuevo, donde queremos hacer una minga, que es un trabajo comunitario por la supervivencia del pueblo zápara y de todos los primeros pueblos. Esto depende de cada uno de ustedes, de nosotros, para salvar o para dejar morir nuestros pueblos que están en peligro de desaparición. Por este motivo, la Academia Moderna y la Lengua Quichua serán los vehículos que ayudarán a transportar la ciencia oral de los sabios a la nueva generación. ¡Tukui Shunguan Tandana Huxpa Hatari Shunchi! ¡Yupay Shani! ¡Gracias! La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador hemos sido la voz de los estudiantes, hemos sido la voz de los trabajadores y del pueblo en general. En este caso, consideramos fundamental la defensa al medio ambiente, la defensa a la vida, pero también defender a la comunidad de saberes de la selva y de los Andes. Debemos asegurar para siempre la supervivencia de su pueblo. Y la FEWE siempre estará apoyando al pueblo zápara. Queremos tener una universidad para dar a conocer al mundo la ciencia que tienen nuestros mayores. Queremos proteger la naturaleza que tenemos los pueblos y nacionalidades. Y para ello invitamos a las grandes universidades, a los científicos del mundo, que formen parte de nosotros en proteger la selva. Son pueblos que están en riesgo, son los más vulnerables de nuestro país, los que necesitan una mayor protección por parte del Estado y también por parte de la sociedad civil. Los zápara piden su solidaridad y la ayuda para la creación de un centro internacional de sabiduría, en donde no solo se pueda enseñar su cultura, sino también el hábitat y la biodiversidad del hot pony, lugar en donde se encuentran sus plantas medicinales, plantas sagradas, flora y fauna que todavía no han sido descubiertas ni registradas. El centro de saberes puede servir también como un lugar de resguardo para esta pequeña población, como es la de los zápara. Ayuden a los zápara para realizar la visión del kamonguchi, porque no solo es una visión para ellos, sino también una visión para todo el mundo y para cada uno de nosotros. Quienes han escuchado estos testimonios saben que la situación llegó a un límite. Los intereses privados de las empresas petroleras, mineras, madereras, de los traficantes de pieles, de carne de monte, de las empresas de mono cultivo, amenazan con exterminar para siempre a nuestros 15 pueblos sobrevivientes. Amenazan además con destruir el sitio de mayor biodiversidad del planeta, el mayor tesoro natural que tiene el planeta. Y amenazan con destruir todas nuestras culturas originarias. Eso no podemos permitirlo. Para colmo la llegada del COVID ocasionó un recorte en el presupuesto de nuestra universidad y nos obligó a buscar otro método para, por lo menos provisionalmente en los primeros años, poder impartir nuestros cursos a través de una estación de radio. Pero todo esto va a depender ahora sobre todo de ustedes, de todos nosotros. Como dijo Nemagrefa, de los hombres y mujeres honestos del mundo. Por favor, no dejemos que mueran nuestras culturas. Salvemos la vida en el planeta. Confiamos en ustedes. Desde nosotros, desde el pueblo Zapara, queremos agradecer a las personas, a las instituciones, a las organizaciones del mundo, quienes pusieron su energía, su shungu, su corazón en nosotros para ayudarnos. Agradecerle también al Partido Verde, al Partido del Nuevo Centro, a la Universidad Arice de Salomón, a todos ellos quiero agradecerles y enviarles nuestra energía desde la Amazonía, desde el pulmón del mundo. Sin ustedes, este pulmón del mundo se va a terminar. Entonces nosotros somos los doctores médicos, los creadores, los soñadores para mantener viva esta Amazonía. Para nosotros y las futuras generaciones que van a necesitar es vivir bien, respirar el aire puro, tomar agua limpia, ver aún la verde vegetación, los animales, las culturas que aún sueñan. dependen de nosotros sostener esta vida, esta memoria, en esta historia de nosotros, la historia humana, la historia Zapara. Mitzaja, de nuevo, para ustedes. Gracias. Los españoles mataron y esclavizaron a nuestros hermanos de las tierras altas, a nuestros hermanos de los Andes. Pero nosotros resistimos en la selva. Pero cuando se fueron los españoles y creíamos que éramos nuevamente libres, llegaron los ingleses y los norteamericanos. Estamos seguros de que todos y todas las que han escuchado estas dramáticas historias de genocidio y racismo, que todos y todas las que estiman la cultura, los derechos y la ciencia van a solidarizarse con los últimos sobrevivientes del genocidio del caucho, la nación Zapara del Ecuador y del resto de pueblos originarios de este país. Depende de ustedes, depende de nosotros, depende de todos. Para cualquier forma de solidaridad, por favor comunicarse con la dirección electrónica comunidadesaberesdeecuador.com Los españoles querían oro y plata, y se llevaron miles y miles de toneladas de metales preciosos. Los ingleses y norteamericanos querían la balata, la leche, la salvia del caucho, para fabricar llantas para sus empresas de automóviles y bicicletas.